Estamos ante otro efecto devastador del cambio climático. Olas de calor cada vez más frecuentes, temperaturas más elevadas y graves consecuencias para no solamente el medio ambiente, sino para toda la sociedad, para las poblaciones, como esté incontrolado en este momento incendio. Nos preocupa, por tanto, que graves problemas de la sociedad, haya fuerzas políticas que se niegan en reconocer su existencia. Concretamente hablamos, por supuesto, del partido del señor Abascal o del Partido Popular, que por su seguidismo y dependencia en este momento político del partido del señor Abascal, pues también contribuye a negar esas realidades eliminando administraciones públicas encargadas de combatirlo. Ya lo hemos visto eliminando las administraciones públicas de los gobiernos municipales, el gobierno autonómico de Baleares, de la comunidad valenciana, competentes en materia de medio ambiente, encargadas de combatir el cambio climático o encargadas de, por ejemplo, acabar con la violencia hacia las mujeres, que es otro de los problemas que niegan, o encargadas de seguir potenciando las políticas de igualdad. También estamos asistiendo en esta ola negacionista a acabar con las administraciones públicas que deben velar por la memoria democrática, que no es otra cosa que la garantía de un trato igual a todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Sumar es la única fuerza política que está en condiciones de evitar que en España haya un gobierno donde el señor Abascal, el partido del señor Abascal, pues pueda desempeñar la vicepresidencia o cualquier otro ministerio, un gobierno que se niegue a abordar graves problemas que afectan aquí en la provincia de Córdoba, por ejemplo, a la situación en el campo, la sequía, las afectaciones al suelo, las afectaciones a los cultivos debido a llegarse a combatir el cambio climático o un partido que se niega a garantizar los derechos humanos de las mujeres o de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Sumar es la fuerza política que en este momento está disputando los escaños en cada provincia, precisamente con Vox.